Pollera por venir la grandota en el municipio Consuelo. Pollera por venir la grandota frente al mercado de Consuelo y todo su personal encabezado por José. Enviamos felicitaciones y alegrías con motivo de año nuevo. Feliz dos mil diecinueve. Pollera por venir la grandota en el municipio Consuelo. Gracias por preferirnos.